Hola a todos, ¿cómo están? Y bueno, bienvenidos a este... Es una especie de unboxing, pero estoy repitiendo el video, por lo cual, bueno, va a haber algunas diferencias. Estoy repitiendo por temas de la calidad de la luz, de hecho voy a poner aquí cómo se veía antes, para que vean realmente el objetivo de cambiarlo. Bueno, este juego yo lo compré nuevo, solo que bueno, esto lo acabo de separar, y se llama One Night Ultimate Wargold. Hay diferentes versiones de la saga de One Night, solamente conozco esto, he visto videos de este, y nunca lo he jugado, he visto videos de cómo se juega, se me hizo muy interesante para tener y jugar con algunas personas. Está recomendado para de 3 a 10 personas, es un juego muy rápido, 10-15 minutos, y a diferencia de los otros juegos de lobos, como World Wolves of Miller's Hollow, por ejemplo, como los hombres lobos de casto negro en España, es que este se desarrolla todo durante una noche. Cada una de las personas va a tener un rol con base en su carta, y dependiendo de ese rol va a tener que desempeñar una acción durante la noche. Entonces, ¿qué incluye? Tiene su guía sobre el juego, de hecho leyendo esta guía, y ahorita la voy a mostrar, leyendo esta guía yo me di cuenta que este juego originalmente, era un juego, aquí está, el juego original era de Japón, o sea, originalmente este juego, a ver si enfoca ahí la cámara, y no, realmente no está enfocando. Bueno, originalmente este juego era japonés, y aquí como están viendo, hay diferentes roles, está Doppelganger, están los lobos, obviamente, está el Minion, Seer, Mazón, etc, etc, etc. Cada uno de estos roles viene representado por una de estas cartas. Todas y cada una de estas cartas, pues se van a poner boca abajo, se van a repartir, y nos vamos a poder apoyar, una persona va a ser un narrador, igual que Miller Scholar, una persona va a ser un narrador, y de hecho después me gustaría hacer un video comparativo entre los dos, y con base en eso, se va a decir, ok, estas fichas, si lo pueden ver, Troublemaker tiene el número 7, Werewolf tiene el número 2, generalmente son las fichas en las que toman acción durante la noche, de hecho hay un orden que te indica en qué orden va cada una de estas personas que están interactuando, entonces está el Doppelganger, los lobos, después viene el Minion, los Mazones, y cada uno de ellos tiene una misión en específico, entonces supongamos, tú tienes una carta, tú eres solamente de la villa, tú no haces nada durante la noche, pero las personas que tengan una acción, por ejemplo Doppelganger, los que tengan Doppelganger, y eso es por solamente mostrar alguno de estos, las personas que tengan Doppelganger va a agarrar una carta al azar, de todas las personas que estén, va a ver qué rol es, por ejemplo supongamos que hace Troublemaker, y entonces esta persona en vez de tener esta ficha, realmente va a interactuar como esta ficha, y qué hace Troublemaker, Troublemaker invierte dos cartas de dos personas, esas personas no se van a dar cuenta generalmente, a menos que tengan como un indicativo, como un movimiento que entonces diga, oye creo que mi ficha me la movieron, yo tenía, pues la verdad miren, lo más sincero, yo tenía Lobo, pero me cambiaron mi ficha por la D, entonces yo ya no soy Lobo, pero realmente le pudieron haber puesto también la misma ficha de Lobo, ahora, también va a haber otros roles, como por ejemplo, el Hunter, que este va al final de la votación, lo voy a comentar, pero el Hunter, cuando señale a una persona de quién cree que es el Lobo, porque el objetivo obviamente es descubrir quién es el Lobo, o si no el Lobo les gana a ellos, qué va a suceder ahí, van a, va a decir, esta persona es, y esa persona va a morir, ok, entonces eso va a ser muy decisivo, Seer es una carta, que va a permitir, que nosotros veamos al principio de la partida, la carta de alguien, entonces va a decir, ah mira, yo quiero ver la carta de esa persona, va a destapar, y va a decir, ah mira, es Lobo, entonces ya la va a regresar, y entonces esta persona va a creer, que esa persona es Lobo, sin embargo, como sabemos que hiciste Troublemaker, puede ser que Troublemaker intercambie la carta de esa persona con alguien más, entonces, después Troublemaker podría decir, no, es que yo intercambié unas cartas, yo intercambié la carta de esta persona y esta persona, y tienen un tiempo ahí, límite para llevarse, para ponerse de acuerdo, obviamente el Lobo va a tratar de decir, bueno, es que hay un Lobo, hay dos Lobos, vamos a tratar nosotros de engañar a los demás, para decir, no, yo no era, porque no sé qué, yo era un Villager, o sabes qué, yo era Seer, o yo era Troublemaker, y dicen, oye, pero realmente aquí, pues nosotros solamente tenemos un Troublemaker, no tenemos dos, entonces, esa es la dinámica de cómo se va realizando esto, ahora, algo que me gusta mucho, de este juego en específico, es que para las personas que nunca la han jugado, hay una aplicación, esta aplicación, se llama One Night, aquí la voy a mostrar, y la aplicación, tú la puedes configurar con base en, pues cuántas expansiones tienes, o sea, por aquí, esto tiene que ser expansiones, o cómo vas a combinar todos los juegos de One Night, puedes ir seleccionando, y de igual manera, tú seleccionas, ah, mira, en este juego va a haber Doppelganger, va a haber un lobo, va a haber un Minion, va a haber un Rover, o va a haber, por ejemplo, un Villager, y va a haber un Insomniac, que ve su carta al final, en Minion, está como de parte de los lobos, entonces, es una jugada interesante, y le das Play, por ejemplo, ¿sabes qué quiere decir eso? le está diciendo a cada uno de los personajes, qué tienen que hacer, lo cual es muy bueno, esto yo solamente encontré que estaba en inglés, pero se me hace muy bueno, para aprender, tal vez entre primero dos personas, que conozcan el idioma, o tres personas que tienen el idioma, y después ya replicar en otros grupos, para dominar más el juego, la persona que va a ser el narrador, a mí la verdad, se me hace un juego muy interesante, muy diferente, a las dinámicas como Miller's Horror, donde cada noche, va matando a una persona, y tienes que descubrir quién es el lobo, aquí el lobo se puede camuflajear, de una manera muy cañona, hay personas, o hay por ejemplo, uno que es un rol que gana, si lo matan, o sea, su objetivo es que lo maten, que es Tanner, otro que solamente es el borracho, y entonces, como al principio, se ponen también, tres cartas adicionales, adicionales en medio, nadie sabe qué carta puede ser, y de hecho, pues, o sea, hay roles que cambian, su carta al azar, como es el borracho, entonces el borracho sabe que es el borracho, cambia al azar, al azar con una de esas, y ni siquiera sabe qué carta le tocó, lo cual, pues es el chiste, ¿no? le crees o no le crees a la persona, que sea, que sea el borracho, pero bueno señores, ese fue, ese fue, este pequeño unboxing, sobre, One Night Ultimate Werewolf, hay una expansión, ya después haré como, un poco de impresiones, sobre todo dependiendo, con quien lo juegue, pero es lo que quería compartir, es el de hoy, muchísimas gracias, y hasta luego, y hasta luego, ¡Gracias!